Existe una gran cantidad de jugadores con fama de violentos en el deporte rey, y es que algunas de las actuaciones han quedado para el recuerdo en la memoria de los aficionados por la dureza de las mismas. Hoy repasamos algunos de los futbolistas que más tarjetas rojas han recibido en la historia del fútbol. Empezamos por un histórico del Manchester United. El irlandés Roy Keane es reconocido como uno de los centrocampistas más ferreos de la historia debido a las trece expulsiones que cosechó a lo largo de su carrera, desde 1990 al 2006, siendo siete de ellas en la Premier League. El irlandés Roy Keane es reconocido como uno de los centrocampistas más a modo de curiosidad, Keane lesionó de gravedad en la rodilla al padre de Haaland en 2001, el cual tras tener que pasar por quirófano, no llegó a recuperarse por completo y se vio obligado a dejar el fútbol en el año 2003. Seguimos con Yannick Causac, centrocampista francés que sigue en activo jugando en el lens a sus 36 años y que por el momento ha sido expulsado un total de 18 veces en su carrera, además de haber visto más de 150 tarjetas amarillas. ¡Gracias! 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 Xavi Aguado, mítico jugador de Zaragoza fue expulsado un total de 18 veces en su carrera, desde 1988 a 2001. Una de estas ocasiones pasó a la historia del fútbol español por la mítica conversación que tuvieron entre sí los árbitros Mejuto González y Rafa Guerrero, tras una opción entre Aguado y el defensa del Barça Fernando Couto. ¡Levanta la bandera y dejate de escutar! ¡Levanta la bandera y dejate de escutar! Y continuamos con la liga española. Pablo Alfaro es otro de los futbolistas que no hacía prisioneros en el campo, y es que el central, que pasó por equipos como el Barça, el Atlético y el Sevilla, fue expulsado por Roja directa un total de 18 veces en 700 partidos, los cuales disputó desde 1986 a 2006. Pasamos a Argentina con Edgardo Pratola. El central, apodado el ruso y que fue toda una leyenda en estudiantes de la plata, fue expulsado en 19 ocasiones durante su carrera, desde 1988 hasta 2001. Lamentablemente, el jugador falleció a los 32 años víctima del cáncer. El siguiente en la lista es otro futbolista argentino, Roberto Trota. El central jugó en una gran cantidad de equipos desde 1987 a 2005. Trota se alzó con un total de 21 expulsiones durante su carrera. ¡Gracias! 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 La plata se va para un lateral izquierdo, Cyril Rull, el francés que pasó toda su carrera en su país natal y que jugó en algunos de los mejores equipos de Francia, fue expulsado un total de 27 veces desde 1993 al 2009. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!